Hace tiempo se publicó de que ya se había dado una suspensión al proceso de extradición del Chapo, no sé si lo recuerdan. Hace unas semanas apenas que los abogados pidieron una suspensión y que se había otorgado, pues ya la echaron para atrás y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en sus manos la decisión de qué tribunal colegiado deberá resolver un recurso de revisión interpuesto por los abogados de Joaquín Guzmán Loera contra el sobreseguimiento de uno de los amparos que promovió. Y es que este amparo lo promovieron los abogados antes de que se tomara la decisión y lo hicieron basados en una declaración de Peña Nieto que se daría celeridad al trámite de extradición si así lo solicitaba Estados Unidos, pero eso no es válido. Entonces ahora se va a revisar todo ese procedimiento y queda sin efecto el amparo que un juez le otorgó Pero se puede pedir la revisión de ese amparo siempre, de ese rechazo al amparo. Pero pon tú que, o sea, no hay una flagrancia en el sentido de que le metan mano para que se lo extraditen, pero si tienes 10 casos de extradición y el del Chapo llegó en el décimo, pues simplemente lo suben al primero. O sea, no es que apresuren los plazos que marca la ley, seguramente los plazos que marca la ley esos no se mueven, pero en vez de que te revisen en décimo, te revisan en primero. Sí, pero por lo pronto ya quedó suspendido ese amparo y ahora yo supongo que la Suprema Corte tendrá el cuidado de elegir un juzgado en el que se pueda llevar de manera imparcial. No, y además, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí también se manoseó el amparo a tal grado que cualquiera puede solicitar un amparo y a cualquiera se lo dan. Nuevamente es como la ley del péndulo. Una figura jurídica que es muy importante para la defensa, para que tengas una defensa frente a los actos que violan las garantías por parte de la autoridad, terminó siendo en una cosa tan libre y tan fácilmente otorgable que muchas veces se les da amparo a gente que no lo merece o que no estaría en el caso. ¿Y cuántas veces no hemos visto en las cuestiones, por ejemplo, de las propiedades, del uso de suelo, de las construcciones? Entonces, los jueces decidieron dar amparos con toda la facilidad. Se pervirtió o se ha pervertido la figura original y el sentido original del amparo, así como el fuero. El fuero era simplemente para que los diputados o el gobierno o la gente del gobierno tuviera una defensa frente a sus opiniones, que no pudieran ser reconvenidos. Y ahora ya es prácticamente tu carta de que puedes hacer lo que quieras y de aquí a que te desaforen, pues puede pasar un sexenio. Pero el amparo es un derecho para todos, cualquiera lo puede pedir. Ah, no, claro. Ese es un hecho contrastante. Pero es que se otorga indiscriminadamente, Mario, sin analizar... No, 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 yo no digo que siempre, ni Alejandro dijo que siempre, pero sí ha propiciado que ya de cualquier cosa te ampares. El problema de la contaminación y del exceso de vehículos en las calles, ¿qué lo provocó? Un amparo, un amparo que se otorgó a los vehículos que aparentemente estaban cubriendo los requisitos y todos sabemos que los requisitos se cubrían con billetes, no con una revisión exhaustiva. No puede basarse en decires. Entonces, todo el mundo dice que todas las revisiones y certificaciones son obtenidas de manera ilegal, pues no es cierto. Mario, pero no puedes otorgar un amparo cuando va en perjuicio de una sociedad. Exacto, ya eso es a lo que voy. O sea, o por ejemplo, ayer que hablábamos del Tribunal de Justicia del DF, ¿no le dieron amparo a gente del edificio este... De la Condesa. De la Condesa. A ver, perdón, ¿no? Tienes las pruebas de que ahí hay tráfico de drogas y cómo es posible que los ampares para un acto que de inicio ya era ilegal, que era una invasión y apropiarte de una propiedad, valga la expresión. Eso es a lo que voy. Claro, nosotros necesitamos tener un amparo en un país donde la autoridad está acostumbrada a pisotear tus derechos y a violarlos como sea. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a la manera tan... esa liberalidad con la que han caído los jueces para otorgarlos en casos en que verdaderamente no tendrían que haberlo otorgado, es ahí donde yo digo que se ha ido pervirtiendo la idea original del amparo. Sí, sobre todo cuando hay una normatividad específica para los casos. Ahora ya están previendo ola de amparos para automóviles viejos. Quídate. Y eso, ¿qué va a provocar? Un mayor número de vehículos circulando que no cumplan con la norma, que ya tienen demasiado uso. ¿Y qué propicia? Pues la extorsión, el pago de cuotas porque pasen. Oye, hubo... revisaron 21 beneficentros, 27 beneficentros ayer. 21 no cumplía la norma. No, bueno, o sea... Dices, ¿qué pasa? Y con eso van a autorizar el que los automóviles puedan verificarse y tener la posibilidad de circular todos los días. Vamos a estar igual. Pero lo increíble de los beneficentros es que el gobierno tuvo estos tres meses para ver, señores, voy a estar haciendo pruebas de aquí hasta el primero de julio para que no salgan con que a Chuchita la bolsearon el primero de julio. Y resulta que ayer verifican los verificentros veintitantos. Y veintiocho. Y veintiocho salen con irregularidades. Yo sé que es responsabilidad del concesionado o del concesionario, a quien se lo dieron, que tenga en orden todo. Pero el gobierno tendría que estar al pendiente. Y si tú me sales el primero de julio o el dos de julio con una irregularidad, ¿se acabó la concesión? Y no, tenemos, imagínate. Y esa es la nueva norma y esos son los nuevos tiempos que vamos a vivir ahora, sí, con la verificación. Y además dicen que hay mucha confusión y que estos cinco días, cuatro días, que se ha estado iniciando la verificación para los autos, que es un caos. Un caos. Y los que les toca este mes y que quieren cumplir de inmediato para evitar problemas, Sí, hay que apurarse antes de que lleguen los de Profepa.